Es tarde de jueves, después de la salida del trabajo y ya se está llenando el estacionamiento de esta sociedad fraternal checa del histórico barrio de The Heights. Al entrar, para ese concierto. No se cobra el boleto, pero cuentan el número de asistentes y revisan cada bolsa y cartera. Todos se apresuran a tomar sus asientos, a comprar comida o algo de beber, porque aquí están a punto de cantar, no los éxitos de hoy. Sino los números del vinco. Fue como un año y medio, dos años que comenzó más cambiar la gente. Dejaron mucha gente a traer su comida, ser más flexibles con los jóvenes. Aquí solían venir 250 jugadores en una buena noche. La gran mayoría eran adultos mayores, pero pusieron un pequeño aviso afuera y en los clasificados del área y pronto no daban abasto. Como en el verano venían como 700 personas. Ahorita, como ya comenzó la escuela, bajó a 60 y yo digo que como 15% es de la tercera edad y son puros jóvenes. Pero si pueden ver, toda la gente como 25 años, son todos jóvenes y también la comida y todo lo que es para tomar es súper económico. Y los juegos también, no se gasta uno más de 15 dólares aquí por noche. Es una inversión que puede tener dividendos que van de 110 dólares a mucho, mucho más. Vengo como una vez al mes y la última semana vine y me gané el último lote, el de 600 dólares. Y lo tuve que compartir con alguien, sí, pero mi parte fueron 300. Pero también hay otras razones, como ayudar a la agrupación y sus nobles causas. Todo se va a charity. Children's Hospital, Indy Anderson y son casi 5 mil dólares en cada organización y cada seis meses damos dinero a diferentes. Al mirar alrededor y ver a jóvenes profesionistas la cara cambiante del viejo barrio y sus alegres amigos con marcador y cartillas en una mano y una copa en la otra, es aparente que hay otras motivaciones. Y es por eso que un pasatiempo que solía ser exclusivo de amas de casa y jubilados, al menos en este salón, ya no lo es. Unos, pues, de verdad no vienen a ganar, pero si ganan es un bonus, hago, ellos no más que tener, estar con su familia, hago, con sus amigos, tener un buen tiempo. ¿El virus de viejitos? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? No, papá, o sea, ¿quién dijo que me lo traigan para decirle que no es así? Daniel Morales, Noticiero de Le Mundo Houston. 10-31.